Y venga volando, ya está retojando su televisión. A continuación, vamos a dar a conocer la dieta ideal para los jugadores. Buena, buena. Soy el nutricionista. A las 8 de la mañana preparamos un gran desayuno. Gran mateada con bizcochito de grasa, palmerita, cañoncito con dulce de leche, pasta fron, ensaimada, tortita negra, media luna de panadería, pastelito, criollo, cuernito, vigilante, pan de leche y pan con manteca. A las 11, pernúculo ingrediente, 32 platitos. A las 12, almuerzo liviano, polenta con estofado y almohadilla. ¡Tropongo, propongo, un guiso de monongo! A las 4 de la tarde, merienda recreativa. Y la cena, la hacemos liviano, en una cantina, para no romper la concentración. Tómese esa copa, esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca el besito. Tómese esa copa, esa copa de vino.